Anoche se produjo un incendio en un departamento del undécimo piso de la torre ubicada en Alem y Casanova. Se ha informado que no hubo que lamentar heridos, que afortunadamente las pérdidas fueron tan solo materiales importantes, pérdidas materiales, se movilizaron bomberos del cuartel central, también de bomberos voluntarios, al igual que la policía y los agentes de tránsito para cortar la circulación de vehículos en ese sector porque hubo que trasladar varios recursos a la esquina del barrio universitario. Quedó el interior del inmueble, como vemos, muy afectado, los muebles también quemados, y esta es la parte exterior, ya esta mañana, del lugar cuando estábamos allí con las consecuencias de lo que fue este incendio. Dialogábamos durante la mañana de hoy con uno de los vecinos que explicaba que hubo que evacuar a todos para que los bomberos puedan trabajar en apagar el fuego. Yo justamente me estaba por ir a dormir. ¿Qué sintió? Pasaron los vecinos, sentí un poco de olor a quemado, pasaron los vecinos tocando la puerta, los demás arriba, y bueno, bajamos todos normalmente como estamos acostumbrados a hacerlo, o sea, cumpliendo un protocolo que tiene los edificios. Llamaron a los bomberos y los bomberos aparecieron enseguida, pusieron ese aparato, esa escalera que tienen ellos, y, o sea, terminaron inmediatamente con el incendio, o sea, todo normal. ¿Ustedes que pisó vive? Yo vivo en el 10 y el incendio se produjo en el 11. ¿Hasta ese momento sabían en qué departamento, qué era lo que había pasado o no? Sí, sabíamos en el departamento porque había un griterío bárbaro en el departamento, o sea, la gente desesperada, por supuesto, pero después todo normalmente. ¿Y en los pasillos había humo? No, no, porque el humo, como el incendio fue en una de las habitaciones de acá adelante, el humo salía para afuera, o sea, no hubo un humamiento muy grande en el edificio. Pero bueno, se cumplió con todo el protocolo de bomberos y... La desesperación más grande era de los damnificados, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto, es decir, eso es una cuestión de que es difícil de poder lograr todo, hacerlo de nuevo, ¿no? ¿En algún momento sintieron miedo? No, 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 yo por lo menos no, y la mayoría de la gente no, porque lo agarraron justo en el inicio, o sea, no hubo... Todo el mundo pudo bajar, no hubo humo, o sea, que no hubo ningún tipo de problema. ¿Sabías si había gente al momento del incendio? ¿Llegaron a ver a los dueños? Había dos personas en el departamento, pero pudieron salir también normalmente. ¿Y se sabe cómo se originó? No, ni idea, no, ni idea. Lo que pasa es que, bueno, también fue un poco más fácil porque acá en este momento todo el mundo está de vacaciones, o sea que no hay tanta gente. Pero bueno, todo fue bastante normal. ¿Una mujer tuvo que ser asistida con aire porque se había asfixiado bien el álbum o no? No, lo que pasa es que es una señora grande que no podía bajar y con ayuda de los bomberos bajó y le tuvieron que dar, digamos, una atención, pero no fue tan difícil. ¿Mucha gente grande ahí en el edificio? No, no, son dos personas grandes. Claro, ¿y tuvieron que bajar todos por escalera? Digo, ¿cómo fue la evacuación? Bajaron por la escalera y algunos bomberos ayudaron a las personas a bajar por el ascensor, pero en general todo por la escalera.